¿Quién eres en Facebook y para qué usas la red social? Tus hábitos podrían decir más de ti de lo que crees, así que aquí te presento algunas señales para que identifiques el tipo de usuario que eres en Facebook. ¿Quién eres en Facebook y para qué usas la red social? Tus hábitos podrían decir más de ti de lo que crees, así que aquí te presento algunas señales para que identifiques el tipo de usuario que eres en Facebook. Un usuario promedio emplea 4 horas y media de su día a Facebook. El 96% de la población mundial que usa Internet tiene una cuenta en esta red. Algunas personas pasan literalmente todo el día conectados. No se atreven a cerrar su sesión ni un momento. Entre toda esa inmensidad, existen perfiles bien delimitados que caracterizan a los usuarios. Así lo reveló una encuesta elaborada por el International Journal of Virtual Communities and Social Networking. A continuación, estas son las siguientes clasificaciones. Selfie En este grupo entran la mayoría de las personas aún sin saberlo. Son quienes hacen de la red una extensión de sí mismos. Comparten fotos, videos y estados con la única intención de ser vistos y ganar cierta reputación. Es una especie de autopromoción inconsciente relacionada, la mayoría de las veces, con sentimientos de inferioridad. Este tipo de usuarios está preocupado por la cantidad de likes o reacciones que causan sus publicaciones. Constructores de relaciones. Tal cual, construyen relaciones a través de la red social. Así como usan los teléfonos, los mails o las cartas, ven esta herramienta como una oportunidad para estrechar sus vínculos con otros. Son personas emocionalmente fuertes. Prefieren mandar un inbox preguntándole a alguien cómo está, que comentar de manera pública. Creen que es importante mantenerse comunicado y expresar las emociones por medio de esta red. Y no ven problema con hacer nuevos amigos virtuales. Windows Shoppers. Son el tipo de usuarios que abren una cuenta por sentirse obligado socialmente a ello. No les interesa en lo absoluto hacerse de una personalidad o compartir información sobre su vida. Llámese fotos, estados o sentimientos. Psicológicamente son personas autosuficientes y realistas. Entienden que en determinados momentos las redes sociales son imprescindibles. Como en caso de emergencias, desastres, trabajo o alguna noticia trascendente. Town Criers. Son los pregoneros. Es decir, utilizan Facebook como un medio de difusión de sus ideas con un sentido social o noticias. Mucho más que hacerse de una personalidad son anhelos a ser seguida o admirada. Organizan eventos o grupos para informar. En cuanto a su personalidad, son hombres y mujeres empáticos que les interesa participar en debates y discusiones. Dan su punto de vista y se mantienen al tanto de los eventos más relevantes que suceden en el mundo y su etorno. Pues bien, es probable que existan otros tipos de usuario. Incluso que haya algunos perfiles que pertenezcan a más de uno de estos campos. En Facebook no hay reglas ni tampoco obligatoriedad de ser una determinada manera. De ahí su éxito. Pues sin embargo, es necesario ser un usuario responsable. Que conozcan los alcances de la información que publican. Y además que estén atentos que el tiempo que gasta en esta red, pues no esté perjudicando la vida de ustedes ni su convivencia con el mundo real. Yo soy Etna Ardán. Les invito a que visites la página de planoinformativo.com. Estén al pendiente desde todas las redes sociales que tenemos para ustedes. Y también suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!